Durante ocho horas un equipo de Noticias Uno Mediodía siguió a venezolanos que ofrecen y venden pasajes de Transmilenio a precios inferiores a los legalmente establecidos. En solo una hora de grabación logramos registrar la venta de 50 pasajes en una de las entradas de una sola estación. Estación de Transmilenio Las Flores, Avenida Caracas con calle 67. Escenas como esta se ven una y otra vez. El alto flujo de personas en la estación es aprovechado por un grupo de hombres y mujeres de nacionalidad venezolana que se les acercan sin ningún disimulo. Esta sería una de las señas de este grupo de extranjeros para vender de manera irregular pasajes a menor valor que en la taquilla de la estación. La cena se repite una y otra vez. Noticias Uno Mediodía pudo evidenciar que en cada cambio de semáforo se venden aproximadamente cinco pasajes. Es decir, cada cinco minutos estos hombres se hacen unos 10 mil pesos. A la vista de todos, estas personas se reúnen en la entrada de la estación y pasan entre ellos las que serían las tarjetas tu llave. Además, muestran sin pudor los fajos de billetes producto de la venta de pasajes a un menor valor. Un pasaje en Transmilenio cuesta 2.300 pesos. Estos extranjeros de manera irregular los venden a 2.000 pesos, es decir, 300 pesos más baratos que el mismo Transmilenio. Durante varias horas el equipo periodístico de Noticias Uno Mediodía estuvo grabando el movimiento organizado de estos hombres. Cuando vieron la presencia de nuestra cámara, así reaccionaron. Las autoridades investigan si estos vendedores de pasajes conforman una banda delictiva organizada. Por su parte, Transmilenio dice que esa clase de ventas ilegales tiene desfinanciado el sistema.